La Oficina Fiscal del Estado en Reynosa invita a los contribuyentes a que realicen trámites fiscales a través de la modalidad online, lo anterior para protegerse ante la alerta epidemiológica por la incidencia de COVID-19 entre la población. Raúl López López expuso que así se previene que los ciudadanos acudan a las oficinas y desde la seguridad y comodidad de sus casas realicen el trámite de placas, licencias y pagos de permisos o solicitudes a través de la página www.finanzastam.gov.org. La información completa en nuestras versiones impresas digitales del Mañana de Reynosa.